El evidente diablo y como habla Televisión Digital, continúa la preocupación en Ilama, Santa Bárbara, por el brote de rabia bovina en este sector. Estoy con el alcalde municipal, el señor Henry Paz, nos habla con relación a esta preocupación que tienen porque se ha definido no consumir carne de rabia. Pueden haber personas que toman decisiones no apropiadas, se les muere un animal y está gordo, lo destazan y lo venden, y esto es peligroso. Siempre buscando evitar el contagio humano, porque puede haber personas negligentes que se muere un animal y lo destazan y lo venden. Entonces, por esa razón lanzamos la noticia y luego se procedió a los exámenes pertinentes con el personal de Senasa. Y bueno, los resultados son positivos, es un hecho que la enfermedad está ahí. ¿Se ha ordenado vacunación a la población? Sí, primeramente se va a iniciar con las personas que han tenido contacto directo con estos animales y luego se procede con los animales, con los perros, que es lo que son más, que transmiten más la enfermedad. Pero lo importante es que ya se sabe, la gente, los dueños de animales están tomando sus medidas, están vacunando a sus animales y nosotros vamos a encargarnos de los seres humanos, de las personas que han tenido contacto directo con los animales y seguidamente con los perros, que son los transmisores de la enfermedad. Muchas gracias al alcalde municipal del municipio de Islama, Santa Bárbara. Hablando con relación a este tema preocupante, se está ordenando la vacunación a la población, primeramente a los que han tenido contacto con los animales que dieron positivo de rabia. Luego también se van a vacunar la demás población y hasta los perros, por precaución y porque esto es realmente delicado. Con este informe, junto a Rigoberto Maradiaga, vuelvo a los estudios de Hable como habla Televisión Digital, se informó Ángel David Muñoz.